Advertencia. El siguiente video contiene descripciones gráficas de violencia, violaciones y asesinato. De ninguna manera busca justificar estas acciones, y solo se narra para propósitos documentales. Si creen que esto puede ofenderlos, les solicitamos que den pausa a este video y busquen otro material de nuestro canal. De lo contrario, no nos hacemos responsables de lo que pueda ocurrirle al espectador. Se dejarán 5 segundos de silencio por si alguien quiere retirarse. Seguro, casi todos hemos escuchado este hit de Michael Jackson, pero se dice que una figura oscura lo inspiró. Una figura tan oscura que tuvo un nombre entre las sombras, y ese nombre daba miedo a las familias en los 80. Hablamos de Richard Ramírez, mejor conocido como Night Stalker, o acosador nocturno. Pero todas las leyendas empiezan con algo real. Y la realidad de Richard Ramírez fue cruda. Nació en los años 60 en Texas, hijo de inmigrantes. A los dos años recibió un golpe en la cabeza y le dieron 30 puntos de sutura. A los seis le diagnosticaron epilepsia. De pequeño tenía fascinación por la muerte y le gustaba pasar noches a solas en los cementerios. Quizás porque los muertos eran más tranquilos que sus familiares, que no lo golpeaban a él y a su madre. Cosa que su padre sí hacía. Su familia no fue exactamente una ayuda. Su primo Mike era un veterano de Vietnam. Y cuando Richard tenía 9 años, le contaba historias de guerra. Historias en las que le explicaba a su pequeño primo cómo violaba, torturaba y mataba a mujeres vietnamitas. Y por si no le creía, le mostraba fotografías que probaban que todo era cierto. Mike le decía que tomar esas vidas era como ser Dios. También golpeaba a su esposa y hacía que su primo lo viera para divertirse. Fue en uno de estos ataques que Mike tomó una escopeta y le disparó en el rostro a su esposa, matándola al instante. Fue a la cárcel, pero se liberó al poco tiempo diciendo que estaba drogado. Y era verdad que se drogaba. Y también enseñó a su pequeño primo a consumir. Y para pagar su adicción, los dos empezaron a robar. Se convirtió en un adolescente drogadicto, alimentado a base de comida chatarra, sucio y con los dientes medio podridos. Consumía cocaína y empezó a ser detenido por posesión de drogas y robos varios. Dijimos que a Richard inspiró un tema, pero había un tema que inspiraba a Richard. Night Brawler de ACDC. Sí. Tema que hablaba del miedo de una niña que está en su habitación sola de noche. Fue por este tema que inventó su apodo de acosador nocturno. El primer asesinato fue el 28 de junio de 1984. Luego de consumir cocaína, puso su tema preferido en el auto y manejó hasta detenerse en una casa. Quitó la protección de una ventana y entró. Ahí vivía Jenny Bingo, de 79 años. Estaba durmiendo cuando Richard la apuñaló, tantas veces que casi la decapitó. Después de eso, el acosador saqueó la vivienda y violó el cuerpo de Jenny. Un año después llegó a la casa de María Hernández, de 22 años, y Dale Okazaki, de 34. Vestía de negro y traía una gorra de béisbol. Ramírez mató a Dale, pero María se escapó. Richard todavía tenía sed de sangre. Encontró así a Lian Yu, una mujer en su auto. La siguió y la obligó a detenerse. La mató de dos disparos al pecho. Un vecino llamó a la policía, pero el acosador nocturno había escapado. Quizás en estos momentos, al no ser detenido, Richard se sentía como Dios. Y no se iba a detener por sí solo. El 27 de marzo, les hizo una visita a Vincent Zazzara, un inmigrante italiano jubilado de 64 años, y su esposa, Maxine. La muerte llamó varias veces al timbre. Vincent no quería abrir, pero su esposa le dijo que lo hiciera. Así entró Richard. Le disparó a Vincent en la cabeza, matándolo. Luego fue a la cama matrimonial, donde encontró a la aterrada nueva viuda. También le disparó en la cabeza, pero ella sobrevivió al ataque. Mientras moría, Richard le sacó las ropas y la violó. Buscó un cuchillo en la cocina. Volvió y la apuñaló en cuello, abdomen, ingles, pecho, vagina y rostro. Le sacó los ojos de las cuencas, y tras eso, la señora Zazzara murió. Richard la dejó así, y con la sangre de su víctima, escribió su sobrenombre en una pared. Robó el dinero de la casa, y se marchó en la noche. Las siguientes víctimas fueron William y Lillian Doy, de 66 y 63 años. Primero disparó a William, dejándolo vivo pero con la garganta rota. Amenazó a Lillian para que le diera el dinero y joyas que tenía, pero luego de eso, la violó mientras ella lloraba. Pero William seguía vivo y llamó al 911. Aunque no pudo hablar, mandaron una patrulla y ambulancia al hogar. Pero cuando estos llegaron, fue tarde para atrapar a Ramírez. William murió en la ambulancia, y Lillian fue atendida, y le dio a la policía una descripción del acosador nocturno. En Los Ángeles se había desatado el pánico, y Richard vivía discretamente entre ellos, acechando. Sus siguientes presas fueron dos ancianas, Malvia Keller, de 83 años, y Wolf Blanche, de 80, quien además estaba inválida. Ramírez las atacó a martillazos y las violó, y con un lápiz labial, dibujó una estrella de cinco puntas en uno de los cadáveres, en la pared, robó dinero y se marchó. Los médicos lograron salvar a Wolf, pero Malvia murió. Ruth Wilson, de 41 años, despertó de noche por la luz de una linterna. Ramírez había entrado por una ventana y estaba ante ella. Le ordenó levantarse e ir a la habitación de su hijo de 12 años. Ramírez amenazó al niño, y le dijo a Ruth que no gritara. Ató al chico y lo metió en un armario. Ruth le dio joyas a Ramírez para que se fuera, pero Ramírez no quería solo joyas. Violó a la madre, y ella fingió disfrutarlo, lo que hizo que el acosador nocturno le perdonara la vida, y le diera incluso una bata para taparse. Ruth pudo dar una descripción precisa de su atacante cuando vino la policía. En este tiempo, Richard asesinó y robó a otra anciana, y atacó a una joven de 16 años. Necesitó 478 puntos, pero pudo sobrevivir. Siguientes víctimas Joyce Lucille Nelson, 61 años Sophie Dickman, 63 Quien dijo que a las 3 y media de la mañana se despertó porque entró en su casa un hombre alto, flaco y vestido de negro. El hombre le apuntó con un arma, y le dijo que se dedicaba a meterse en casas para ver gente durmiendo, y si estas despertaban mientras él las miraba, las mataba, le robó y la violó analmente. Ramírez perdió la erección, y al sentirse humillado se desquitó golpeando a Sophie, que sobrevivió. Los siguientes fueron Lela y Maxon Naidin, de 66 años, muertos a tiros y machetazos. Siguientes, Christopher y Virginia Patterson, de 38 y 27 años. Estos le trajeron problemas. Quizás por ser más jóvenes, o quizás el acosador nocturno se volvía descuidado, ¿Quién sabe? Lo que sí se sabe es que Christopher hizo que Richard huyera, y Virginia sobrevivió, pero quedó muda, ciega y con cicatrices. Pero esto no lo detuvo. Siguiente víctima, Elias Tavowat, de 35 años. Murió de un tiro mientras dormía, y Ramírez se entretuvo con Sakina, su esposa de 29 años. La violó y se marchó sin matarla, dejándola junto al cuerpo sangrante de su esposo. Luego vinieron la pareja de los Pan. Richard mató al marido, y disparó a la mujer, dejándola inválida y violándola. Con un lápiz de labios, dibujó un pentagrama, y una frase del grupo Judas Priest. La policía ya se estaba acercando a él. Mientras tanto, Richard atacó a otra pareja, de 29 años. Mató al hombre y violó a la mujer, y le hizo jurar amor por Satanás. Luego le apuntó con una pistola, ella gritó, y Ramírez se rió de ella, y se marchó. Pero algo fue diferente esta vez. Además de dejar sus huellas por todas partes, un adolescente vio el auto del asesino, y como le pareció sospechoso, anotó su matrícula. El auto era robado, y dos días más tarde lo encontraron fuera de un McDonald's. Aunque Richard no volvió al auto, pudieron usar las huellas para determinar su identidad. Ahora todos sabían que el acosador nocturno tenía un nombre. Pero Richard no supo nada de esto hasta volver a Los Ángeles. Se había ido a ver a su hermano, y cuando volvió, ya era famoso. En una tienda de periódicos lo identificaron, y su rostro estaba en todas las portadas. Corrió cinco kilómetros antes de ser atrapado. Entre varios vecinos, casi lo mataron a golpes. Acusado de 14 homicidios y otros 31 delitos, el juicio empezaba. Aunque lo que siguió no fue lo que se esperaría de un violador y asesino múltiple. En el juzgado, Richard parecía orgulloso, burlándose de los testigos, jurado y juez, y coqueteando con las mujeres, quienes, se dice, siempre le devolvían la sonrisa. A Ramírez le encantaba ser fotografiado para los medios. Posaba y hacía señales con las manos, sonriendo, y se despedía diciendo, ¡Viva Satán! El 3 de agosto se dio a conocer que algunos empleados de la cárcel iban a darle a Ramírez una pistola para que matara al fiscal. Pero las razones no quedaron claras. En una de las sesiones, el juicio se interrumpió porque Phil Singletary, una integrante del jurado, no llegaba. Fue encontrada muerta a tiros, y todos pensaron que Ramírez había ordenado su ejecución desde la cárcel. Y Richard aprovechó el miedo diciendo que lideraba un grupo de sicarios y los mataría a todos si se metían con él. Pero Ramírez no había tenido nada que ver con esta muerte en particular. El responsable fue el novio de la señorita Singletary, quien se suicidó más tarde usando la misma arma que usó para matar a Phyllis. En 1989, fue declarado culpable de asesinato, violaciones y robos. Sería ejecutado en la cámara de gas. Ramírez no se preocupó demasiado, o eso parecía. Sonrió y dijo el jurado, gran cosa, la muerte forma parte de mi territorio, nos vemos en Disneylandia. Pero aunque el público quería que fuera ejecutado, sus abogados conseguían que todo se aplazara indefinidamente. Es evidente que este tipo de personajes despiertan reacciones particulares. En su encierro, Richard recibió docenas de cartas de fanáticas, casi todas mujeres que le declaraban su amor y deseo. Otras eran de chicos que lo admiraban y pedían consejos. Una de estas fanáticas le mandó casi 100 cartas. Él le propuso casamiento y ella aceptó, pero no terminó allí. Ramírez se había convertido en una especie de estrella, vendía merchandising e incluso tenía cartas con un membrete especial para comunicarse con sus fanáticos. En sus últimos días, Richard decía que era un hombre que hacía ejercicio a diario, cuidando su cuerpo y mente, quería la naturaleza, buscaba amistad y se definía como un artista serio. Burló a la justicia una última vez, el 7 de junio de 2013, muriendo a los 53 años de una insuficiencia hepática. Así, había escapado de la ejecución final. Pero cabe preguntarse si entre los fanáticos con los que se comunicaba no habrá un futuro acosador nocturno, esperando para desatarse y admirando a Richard como Richard había admirado a su primo Mike de pequeño. Y quizás este nuevo acosador esté esperando entre nosotros, esperando a que bajen las luces y el infierno se desate. Gracias. 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 Gracias.